¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alfredo Ponce en confianza nuevamente aquí con ustedes platicando de cosas que son interesantes, que son parte de nuestra cultura, de nuestra esencia, cosas que nos pueden servir para nuestra salud y en esta ocasión pues parte de la salud del ser humano, de la salud del mexicano, es el entretenimiento y México tuvo una época impresionante en cuestiones de cine y este día voy a platicar con un hombre que se las sabe todas de cine, un hombre que trae la esencia en la sangre y tengo el enorme orgullo también de decir que es mi amigo, con nosotros está esta tarde el señor Julio Andara, un cineasta, un cantante, un actor y un hombre del espectáculo. Julio ¿Cómo estás? No, pues imagínate encantado de estar aquí contigo mi querido Doc Ponce, feliz, feliz, pues gracias por invitarme a participar aquí en tu programa, estoy encantado, pues podemos platicar de tantas cosas y bueno pues saludando a todo tu público en primer lugar y ponerme a tus órdenes, estamos para... Julio ¿Dónde naciste? Julio Nací en la Ciudad de México, allá nací, sí. ¿Hijo de quién? Hijo de Tigre Pinto, no pues de Julio Aldama. ¿Quién fue Julio Aldama? Bueno, Julio Aldama ha sido un pilar, ha sido un cineasta, un actor ícono de nuestro cine mexicano de todos los tiempos. Para que la gente allá en casita sepa, papeles que tu papá vivió y que sin lugar a dudas es uno de los grandes actores del cine mexicano, de la época de oro, de donde estaban los nombres grandes. Platícanos algunos papeles de películas de tu... ¿Cómo no? Mira, cuando estaba Chavito, pues él era corredidile de una empresa de publicidad, publicidad Ferrer. Siempre le gustó cantar y eso, pero pues él estudiaba medicina y eso, pues andaba pues así de parangana, como yo comprenderé, ¿no? ¿Él era oriundo de la ciudad? No, él nació en Nueva Rosita, Coahuila. ¿Coahuila? Entonces, este... Lo metieron a cantar. Un día que falló Tito Guizar, en un programa de radio, el productor, que era el señor Ferrer, pues Julio canta. Y ahí empezó, fíjate, le dio la oportunidad ahí de Chavito. Y luego lo vio Ismael Rodríguez, que ha sido el director número uno de México para mí. Don Ismael Rodríguez, que lo conocí desde que nací. Y le dio la oportunidad en la película de Tizoc. Tizoc es una joya del cine mexicano, donde actúan Pedro Infanti y María Félix. Nada más. Nada más. Y mi papá empezó ahí, hizo El Malo. Sí. El lino chihuelo, no me acuerdo cómo se llamaba. Hizo un papelazo, dio premios y todo. Y de ahí empezó su carrera. ¿Y su primer película? Bueno, su primer película fue Maldita Ciudad. Ok. Con Fernando Soler. Nada más. Fíjate. Y este... Y luego ya empezó, Montizoc. Y ahí se soltó, se lo soltaron. Y a la larga, pues hizo grandes películas premiadas como Tlayucan. Tlayucan es una película que estuvo nominada a la mejor película en Hollywood en su época. Luego hizo Tiburoneros. Es un peliculón que se fue a preparar seis meses allá a la frontera de Tabasco para hablar como los pescadores, etcétera. Luego hizo películas de cine de arte mexicano como Crisol y Cruces sobre el Yermo, que son las películas rancheras impresionantes. Y de ahí, bueno, pues muchas películas. ¿Qué le gustaba cantar a tu papá? No, pues él cantaba ranchero. Sí. Sí, eso hizo... ¿Te acuerdas de alguna canción que le gustara a él? Uy, no, no. ¿Qué le cantaba seguido? Es que cantaba... Fíjate, cantaba como cantaba la de... Mírame, mira, me quiere, me quiere, me bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita. Y también le gustaba, por ejemplo... Qué bonito es el sol de mañana al regreso de la capital. O sea, le gustaba todo lo que es música mexicana, ¿no? Y es más, él estuvo de estelar cinco años en un programa que se llamó Noches Tapatías. No, no. ¿Verdad? ¿Cuándo lo conducía a Doña Lola? No, lo conducía a él. ¿A él? Él lo condujo cinco años. ¿Lo condujeron varias personas? Sí, sí, entre ellas mi madrina, Lola Beltrán, mi madrina. Él salía con la prieta linda, con Flor Silvestre y muchos invitados, ¿no? Jorge Macías. Oye, ¿en aquella época de quién te acuerdas tú? ¿Quién iba a tu casa? ¿Con quién iba tu papá a chelear o a echarse una comidita? ¿De quién te acuerdas? Mira, te voy a contar una anécdota preciosa. Yo, desde que nací, en aquella época, el grupo de actores eran hermanos. No andábamos que tú, que yo, que no. No, pues cada quien tenía su lugar y cada quien tenía su espacio, ¿no? Sí. Cada quince días se juntaban en casa de cada uno, bueno, el rancho o en algún lugar. Fíjate, Lola Beltrán, Flor Silvestre, Lalo González, el Piporro. ¡Apura! Que era compadre doble de mi papá. Mi papá fue padrino de su primer hijo, de Lalo, y el Piporro es padrino de mi hermana Leonor. David Reynoso, que es mi padrino, él me llevó por primera vez a cantar. Este, Carlos Neto y Titino, Tintán, Resortes, imagínate todos en un lugar. En el cotorreo. No, 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 déjame que te cuente, limeño. Se ponían divinos, cara. Sí. Y todos, todos los hijos, pues ahorita somos como, como hermanos. Yo le digo prima, Árima Infante. Sí. ¿Qué pasó, prima? Y tenemos mucho, o a Elena Leal, o a todos, a Sergio Reynoso, a Jorge Reynoso, que también son actores. Somos una hermandad. Y en aquel entonces, todos ellos eran hermanos. Y me acuerdo que, pues cada 15 días, imagínate desde chavito hasta ya joven. Sí. Entonces, ya cuando me hice alcohólico, no, 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 estaba una canción. Imagínate todos los chavos ahí, oyendo eso con mariachi, imagínate las fiestononas cada 15 días. Tu papá era ante la cámara un hombre muy serio, muy, con una personalidad muy fuerte, pero ya así en el despapalle y ya. No, 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 nadie le, nadie le, o sea, peli, o sea, de verlo, además de verlo con la cara y todo, y la voz y todo, pues sí, hacía papeles así muy, pero era un relajo, no, 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 un relajo y contaba chistes, y se llevaba bien con todo el mundo. De repente se agarraba dos, tres, pero no, pero tranquilo. Oye, y el gran piporro, ¿cómo? A lo que doña Lola de Curva y la zona. ¿Qué tal era? No, una chulada de señor, chulada, no, no, y sus hijos, yo conviví toda mi vida con ellos, ¿verdad? Entonces el piporro era una chulada, y cantaba, y echaba relajo, y nos, nos zapeaba a todos, y padrísimo. como David Reynoso, si era más serio, si era más serio, este, Carlos Neto y Titino, pues, llevaba sus monitos, ¿sí? ¿de acuerdo? Sí, sí, ¿cómo se llamaba el mono? Oye, ¿y tú cuándo empiezas en el mundo artístico? ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, lo primero que hago es hacer el ridículo. No, no es cierto. No, pues yo desde chavo, siempre me gustaba, me gustó, y a mí. ¿A todos tus hermanos les gustaba? Bueno, a mi hermano Jorge, mi hermano Jorge ya, ya llevo algunas películas, mis hermanas todas cantan, mi mamá cantaba muy bonito, además ella empezó cantando, este, pero a todos nos gustaba, pero a mí, a mí es el que me llevaba, a todos los festivales, a, en fin, yo andaba como loco, y este, y me acuerdo que me dio la oportunidad, la primera oportunidad, un señor que se llamaba El Gordo Delgado, que queda aquí de Jalisco, que tenía su compañía de cine allá, porque ahí yo andaba, y me comía los guiones, y me dieron mi primera oportunidad, en una película que se llamó Pelea de Perros, ya de ahí, ¿qué años más o menos? No, está seando en el 83, por ahí, 84, y fue, y él iba a destelar en esa película, íbamos, iba, creo que Federico Villa, Beatriz Adriana y yo, y en ese, y en esa época, yo como también cantaba, empezaba a cantar en Plaza Santaecina, y en México, y en restaurancitos, andaba como enloquecido, y me da la oportunidad, Raúl Velasco, de entrar, al quinto festival de la canción ranchera, que siempre es un domingo, y ahí fue mi lanzamiento, gané el festival, y la revelación, y todo eso, ¿qué cantaste? Una canción mía, porque también, hasta compongo, que bárbaro, cuando te vi, ¿cómo iba? Fue tan bonito, lo que pasó, cuando mi alma, necesitaba ya de un amor, toda mi vida, había esperado, de algún cariño, y en mi camino, te apareciste, como una flor, así el destino, jugó conmigo, hizo aquel día, inesperado, que yo te vi, que se clavara, tu ser entero, dentro de mi alma, y así nació, todo el amor, que yo te di, y eso, eso fue, la catapulta ya, para entrar ya fuerte, al ambiente, sí, cómo no, porque, como, como en el festival, y la revelación, me dieron 20 programas, de siempre el domingo, no, estar de siempre el domingo, era, sacarte la lotería, sin haber comprado el boleto, pues está yo, 20 programas, cantando, y me presentaba, Raúl Velasco, que todo, no, 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 era verdaderamente, siempre en domingo, una parte de la historia artística impresionante, que en aquel momento, muchos no valoraban, ahora que no existe, tenemos que valorar, un señor, sencillo, amable, agradable, que tenía un programa que duraba hasta 7 horas, sí, sí, y la gente lo estaba viendo, era el líder, pero no en México, en Latinoamérica, exactamente, todo Latinoamérica lo estaba viendo, no había un español, que no quisiera venir al programa de Raúl Velasco, o un peruano, o un argentino, o sea, todos, se morían por venir aquí, fue impresionante, yo creo que ha sido el programa más famoso de la televisión de todos los tiempos, y yo pues en trasvas balinas, pues conocía a todos, a todos, un día me iba a agarrar a Trancastos con Perales, y con José Luis, con José Luis Perales, un día, pero mejor no te la cuento, porque, pero no, muchas anécdotas, muchas diversas, este, en fin, y de ahí, pues obviamente, cuando ya empecé a cantar, Lola Beltrán, que me conoce, como conocías desde Chavito, me decía, vente, vente, tiene un programa ella, la hora de Lola Beltrán, o, entonces, ella me amadrinó, se puede decir, me metió a su programa, y no, yo soy tu madrina, ta, 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 junto con Lucha Villa, y Flor Silvestre, nomás imagínate, pues que más le puedo pedir a la vida, en Lucha Villa, una, no, 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 una maravilla Lucha Villa, no puedo conocerla, en su mejor momento, cuando la vi, yo no la identifiqué, que era la cantante, inmediatamente, pensé que era una modelo, una, sí, muy guapa, guapísima la mujer, alta, bien formada, con una personalidad, y cantaba precios, canta, precisamente, pues, se enfermó, pero yo la conocí, y estuve, hice giras con ella, a Palenques, y todo eso, o sea, pues yo era el bebé de ellos, realmente, bueno, estaba el Chavito, tenía veintitantos años, y cuando, cuando te programaba, por ejemplo, doña Lola Beltrán, en sus programas, que, que, que era la selección, de tus canciones, que cantabas, no, pues cantaba, ranchero, pero sí ranchero, ¿no? Siempre ranchero, siempre ranchero, siempre de todo, sí, 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 las que estaban de moda, las que estaban de moda, y también las antiguas, porque, mi papá cantaba muchas canciones, así bonitas, así muy, muy de clase, cantaba una de ellas, y los demás, pues de relajo, el dicharachero, el, tantas canciones, padrísimo, ¿te tocó conocer a Pedro Infante? No, no, todavía no, todavía no lo conocía, no, no lo conocía, María Félix, sí la conocí, en un festival, gente, gente como, como Pedro Infante, que se fue muy prematuramente, la gente hablaba muy bien de él, que era muy simpático, pero hay otros que también se fueron prematuramente, como Javier Solís, Javier Solís, yo lo conocí, muy amigo de mi papá, y, y, y este mundo artístico, pues mi papá se fue, rápido, sí, ¿a qué edad? 57 años, sí, ¿a qué, cómo murió tu papá? De un infarto cerebral, aquella época en la que la vida, era más corta para todos, y bueno, pues este mundo artístico sensacional, que vamos a seguir platicándoles aquí en confianza, en nuestra siguiente transmisión, no se vayan y búsquenos, porque aquí vamos a estar en confianza, vamos a seguir platicando, con este señorón, que tenemos el día de hoy, señor Julio Aldama, no se vayan, regresamos.